Tenemos del otro lado a Facundo del Gaiso, que es el dirigidor porteño de la coalición cívica, debo decir todavía, no lo sé, se lo preguntaremos de Juntos por el Cambio. ¿Cómo te va Facundo Rolvas, que es de este lado? ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, un placer escucharte. Vos sabés que casi como ciudadano, uno está plantado en una situación en la que tiene que definir por una terrible irracionalidad, ¿no? Tiene que no elegir, sino optar por quienes han quedado en este ballotage, donde uno te plantea que va a modificar lo que no modificó hasta ahora, digo, que es Sergio Massa. Y el otro te plantea cuestiones que a veces uno dice, esto es medio peligroso, esto asusta, esto será así, no será así. Y en algún caso el voto tendrá que ser de alguna manera irracional. ¿Vos cómo te paras en esta posición? ¿Cómo lo ves vos, inclusive desde tu mirada de la capital federal, no también? Sí, mirá, a ver, yo desde lo personal estoy en la sintonía con vos. Para mí es un salto a lo vacío y más de lo mismo de pobreza y de camino a la Ica. En mi caso personal voy a votar en blanco. Pero la verdad es que es una trampa, es una trampa porque estos 20 días estamos viendo cosas todas solucionadas y mentirosas. Mi ley ahora parece un dato mimoso, moderado, no hay más dolarización, no hay más pouches, no hay más motosierras, no hay más nada. Y Massa hablando de producción, trabajo, satisfacción, en medio de todo un contexto económico trágico. Entonces, me parece que algunos tenemos que estar más pensando en cómo se genera una oposición, ya sea Massa o Aguamilay, porque la va a necesitar la Argentina. A partir del 10 de diciembre también va a necesitar tener una oposición seria, armada, racional, con diputados, con senadores, con intendentes, con gobernadores, y para poder también generar los sistemas de contrapesos, ya sea Massa o sea Aguamilay. Vos como, yo me animo a decir que sos hombre de confianza de Lilita Carrió, Lilita obviamente alguna vez se alió con el macrismo y fue parte del pre de más, por esta cuestión de, puede ser una idea en la que uno puede estar de acuerdo o no, pero era una idea o era una propuesta. No cambiemos, no cambiemos. Claro, claro, por supuesto, por supuesto, exactamente. A partir de esta idea de la que uno puede estar de acuerdo o no, pero vendían la idea de venir a respaldar o venir a sostener o a resguardar la República. Y creo que en algún sentido les fue bien, en algún sentido tenía cierta coherencia. ¿Qué sensación les da a ustedes que sea Macri hoy quien plantea como un acuerdo de cúpulas esta alianza con Millay, dejando de lado un montón de las cuestiones que, bueno, sabemos, llevaba adelante como coalición, no? Bueno, lo planteo ahorita ya hace un año, de que veía que Macri estaba queriendo ir hacia el espacio de Millay. Había coqueteos, ¿te acordás? Había coqueteos cuando Patricia era candidata. Sí, sí, sí. Planteos reales de que para que Juntos por el Cambio no le vaya bien. O sea, cuando tuvimos que dar toda la cancha, se fue por la Norwich, y ahora estamos en una situación de que está todo el tiempo operando y trabajando por la candidata de Millay. Esos son posicionamientos. Lo trágico para Juntos por el Cambio fue que en 20 meses perdió 20 puntos. O sea, perdimos un punto por mes, casi 200.000 argentinos todos los meses nos abandonaban. Yo creo que, obviamente, por enormes errores, por no interpretar a la sociedad, que estaba enojada, y que no vio que nosotros llevamos un cambio, y por una interna que se generó, fue un gran enojo a la sociedad también. Eso también es importante, ¿no? Cómo las coaliciones terminaron, sobre todo esta también, ¿no? Terminó siendo una suerte de expresión del espanto, ¿viste? A la larga parece que se definen en solo eso. No los une el amor, sino el espanto. Y parece que esto sucedió y terminó por tierra, conjuntos por el cambio, ¿no? ¿Qué se viene en el futuro de esa coalición? Algunos plantean que se fue Macri, otros plantean que está explotando por el aire, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, no, yo creo que hay una... Las coaliciones que buscan el poder son heterogéneas y tienen momentos de crisis y de conflictos, eso es natural, la cosa es encontrarle a un mecanismo de resolver esos conflictos. El problema es cuando ya no hay más afecto a la sociedad, entonces un sector se va, como es lo que hizo Macri, yéndose de Junto por el Cambio. Y Junto por el Cambio se va a reformular, porque obviamente no representamos el cambio y no estamos todos juntos. Entonces, va a haber una reformulación de ese espacio. Los que no lo fuimos en ningún lugar, vamos a tratar de reformular ese espacio, porque va a ser necesario para el país tener eso, sea masa o sea mi ley, quien gobierne. Será seguramente una alianza donde, a ver, el ala progresista cobrará mayor importancia que aquellos viejos halcones, ¿no? Es que me parece que se va a reacomodar donde, depende de quién gane, va a haber un espacio marcado más a los extremos, ya sea la cámpora a un extremo y ni ley más que el otro extremo, y hay que representar al sector medio de la sociedad. Entonces, ese es el planteo. Porque la realidad es que las propuestas de mi ley son al borde del sistema democrático y al borde del sistema republicano. Entonces, atrás, no se habla más de las propuestas de mi ley. Como que está intervenido, como que mi ley no va a los medios de comunicación, no dice malas barbaridades, no está en los gritos diciendo que se va a comer a todos, la motosierra por todos lados, todo lo que es, hoy está como guardado para ver si logramos incorporar el voto moderado. Pero también es una mentira. Es una mentira, mire, es una mentira rasa. Y bueno, yo creo que formando la oposición a cualquiera de estos atendidos. Cualquiera de esos resultados seguramente será una oposición. Bueno, digo, recién hablabas de la interna a nivel nacional, de la que obviamente todos fuimos viendo cómo se sucedía esta disputa enorme en Juntos por el Cambio entre Patricia y Horacio. Que creo que no solo fue una interna, sino que también, y esto es personal, pecaron un poco de soberbia. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 meses, no mucho más, iniciar muchas veces algunas entrevistas con gente como vos, en la que se les decía desde ya, que era muy posible que el color del gobierno que nos iba a gobernar en diciembre, era muy distinto al color del gobierno que nos estaba guiando en ese momento. Estaba muy claro para muchos que quien ganaba la interna iba a ser presidente. Creo que han pecado de soberbia y demás. Pero también se ha dado una interna muy tensa entre Jorge Macri y Martín Lustó, que seguramente dejó heridas. Desde tu posición como legislador aquí, diputado por la capital federal, ¿cómo planteas esta situación? Bueno, Macri ha emergido como líder, pero seguramente habrán quedado heridas por ahí, ¿no? ¿Cómo estás en situación? Mira, en la legislatura lo que va a suceder es que va a estar bastante más atomizada, o sea, el gobierno no tiene mayoría, ni siquiera para ofrecer el quórum. Entonces, eso va a generar un búsqueda de consensos. Todas esas situaciones también van a estar definidas después de la elección nacional, si gana mi ley y qué marcos de acuerdo puede tener Jorge con el sector libertario y qué marcos de acuerdo deja tener con los otros sectores. Entonces, en sí, va a ser todo bastante artesanal la búsqueda de los acuerdos. Viene una legislatura mucho más trabada y mucho más laborioso en el marco de buscar los acuerdos para poder avanzar con las políticas públicas. Algunos plantean que Jorge Macri ya está con la mirada puesta en la nación. Mirá qué loca es la Argentina, ¿no? Pero emerge como un líder, si uno se pone a mirar y hacer una barrida muy rápida sobre lo que queda de Junto por el Cambio y lo que queda de aquellos que no son mi ley, el único que, o uno de los pocos que salió victorioso es Jorge Macri. No, es una persona muy inteligente y tiene mucho por delante para construir. Después, después se verá, nadie iba a pensar en el 2021, hace 20 meses, que la RETA iba a perder el interno del 40% cuando lideraba todas las encuestas al presidente. Entonces, te da la pauta de que no te podés confiar ni poner el traje cuando todavía no sucedieron las cosas. Facundo, Lilita, y bueno, la coerción se ubica, pero Lilita particularmente, bueno, hubo, tiene un tema de salud que fue público, eso hay que decirlo, pero estuvo y está aún, corrida de la escena. Lilita es una persona que quiere mucho al país, que quiere a la República, pero digo, ¿qué está pasando por la cabeza de Lilita? Una mujer que arma, a veces desarma también, pero que arma y que tiene una idea de país muy clara. ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Cómo actuar ante esta situación tan compleja? Yo digo que son una de las elecciones, si no es una de las dos o tres más importantes de los últimos 40 años. No, dos cosas. Una, que la cuestión de salud fue realmente importante. Sí, 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 sí. Y la otra es una persona que va a hacer política hasta el último día de su vida, que es alguien que hace 30 años que dedica su vida a la defensa de la democracia de la República, y obviamente está preocupada por esta situación, esperando que pasen las cosas que tengan que pasar. O sea, sea más homilé y aportar a tener una posición seria a eso. Una posición republicana, responsable, moderada, racional, más de centros, sin centros extremos. Yo creo que eso es lo que va a hacer falta. Y se rompe para siempre esa vieja idea de coalición con Mauricio, ¿no? Me imagino. Bueno, es que él tomó la decisión, ahí también creo que hay un tema de egos y de expresión de decir no soy yo que no sea nadie, pero bueno, estoy claramente, Mauricio Macri está construyendo el espacio de Mirai, hay que ver, porque es un espacio donde a Mirai lo guarda un tiempo un rato, cuando empieza a surgir el espacio de armado libertario, aparece Mirai y siendo innegociable la donarización, nadie sabe cómo se va a hacer la donarización en este país, dólares, ni sus propios economistas lo saben, Jorge Fernández, Carlos Rodríguez, ninguno que dice que es viable. Entonces, eso va a estar en modo siempre de crujir con la inestabilidad que tiene también Mirai. Vos imaginás seguramente un voto en blanco fuerte, un voto en blanco pesado, o bueno, junto a un voto en blanco también la gente que no hubiera votado. Y eso habla en blanco, la asumatoria, la realidad es que un 30% no fue votado, el voto en blanco puede estar en 5%, puede que vaya un poquito más. Lo importante es que pasa si hay un 40, 45% de gente que no va a votar, la asumatoria en el que no fue a votar el voto en blanco. ahí ocurre otro peligro ahí ocurre otro peligro que tal vez sea la debilidad de quien asuma digo, se pone complejo igual, viste que por más que vayan a votar el 50% les enganó con el 55% tal cual pero es un tema lo que la sociedad hoy está demandando no está dando respuesta mi ley fue un grito de bronca hay que ver si ese grito de bronca se trató en esperanza real y completa nosotros creemos que ni mi ley ni mi masa y además hay que ser sincero, aunque el gobierno es Jesucristo, el 2021 es un año muy difícil, con una inflación casi el doble de lo que estamos teniendo ahora porque cualquiera que llegue va a tener que generar precios relativos tarifas el dólar no tenemos dólares el acuerdo con el fondo o sea, el que viene va a estar complicado aunque venga Jesucristo va a tener unos un 20-24 es muy difícil va a estar complicado querido Facundo del Gaiso te agradezco mucho por este rato ha sido un placer hablar con vos muchas gracias un abrazo grande era, como decíamos legislador porteño de la coalición cívica hasta ahora yo creo que no pero hasta ahora podemos decir que desgonto por el cambio Facundo del Gaiso de la coalición cívica de la coalición cívica de la coalición cívica de la coalición cívica